Buenas tardes, hoy vamos a hablar del verano, ya está aquí a la vuelta de la esquina, estamos saliendo a la primavera y ahora van a ver una serie de problemas que podemos trabajar, evitarlos o si nos padecemos tratarlos. ¿Qué problemas van a ser? Pues básicamente, por ejemplo, van a hacer las diarreas estivales. ¿A qué se deben las diarreas estivales? Muchas veces a fruta mal lavada, a verduras mal lavadas, por lo tanto es importantísimo lavar las frutas y las verduras. El sistema clásico de toda la vida queda una cucharada sopera de lejía en 5 litros de agua. Ahí sumergen las frutas, las verduras, las hortalizas, también hay productos en el mercado específicos para lo que es la limpieza y desinfección de las verduras. Muy importante ser muy escrupulosos a la hora de ingerir una fruta o una verdura, habiendo sido previamente desinfectada. Bien, eso por un lado. ¿Qué ocurre? Bueno, supongamos que hemos cogido una diarrea estival. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en homeopatía podemos tomar aloe de composé. En la hora de composé, el glándulos nos puede servir para parar ese proceso de arreglo. También en plantas tendríamos el escaramujo, conocido también como rosal silvestre o rosal ganina, que una infusión de escaramujo con una cucharita rasa de postre de polvo de cuzu, también nos va a ayudar en gran medida a corregir esta diarrea o este proceso, digamos, estival. Siempre recordarnos que hay que recoger y poner un probiótico para reponer, porque siempre se altera, cuando hay una diarrea se altera lo que es la flora bacteriana, y hay que recordar que los probióticos se toman asociados a prebióticos, como son los albinogalactanos, en fin, etc. Toda esta serie de elementos que ayudan a nutrir la flora bacteriana que estamos resembrando. Si hacemos esto, veréis que realmente el sufrimiento por esa diarrea estival será corto y lo recuperaremos enseguida. Otro problema que puede haber en verano, que es muy típico, lógicamente son los golpes de frío, porque estamos en la calle con mucho calor y entramos en un recinto con aire acondicionado muy fuerte. Estos cambios de frío, calor, calor frío, astistermias, responden muy bien acónitum. Acónitum compose también en grátulos nos va a ayudar. El acónitum es el remedio del golpe de frío, esa sensación de habernos sentido como acatarraos. Entonces podemos utilizar remedios homeopáticos que nos van a ayudar. También es bueno que tomemos en verano cada día una capsulita de equinácea. La equinácea va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y en caso de haber cogido proceso catarral o gripal, pues tomaremos propolis. El propóleo nos ayuda, va a ser una especie de antibiótico natural.